¡No olvidamos a los que lucharon! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 silenciar! ¡Oh, oh, 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 silenciar! ¡No olvidamos a los que lucharon! ¡No olvidamos a los que un teclado se deshubrió! Am la vista en pecado No diré que ven esta sentencia Per ihr auを hemos duchad Un Una 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 ¡Gracias! 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 Y como dijeron nuestras compas, ¡que viva el pueblo soberano que lucha para provocar al tirano! ¡Gracias! ¡Es arriba de red de los escoboros! ¡Salen las pestes alrededor del escoboros! ¡Sale la rima de diez no se danse! ¡Nace que en 24 días Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 v